En una escena de horror, tres inocentes niños fueron acuchillados hasta la muerte en el interior de un vehículo en el sur de Los Ángeles esta mañana. Este incidente se produce en medio de un aumento exponencial de la violencia en esa ciudad. Moisés González estuvo allí y recogió el escalofriante reporte. Sin vida y totalmente cubiertos de sangre, fueron encontrados tres niños esta mañana dentro de un vehículo en el sur de Los Ángeles. La edad es de 8 a 12 años, los niños que fallecieron porque fueron apuñilados. Al interior del auto también se encontró a un hombre consciente con una herida de arma blanca en el pecho, quien luego fue trasladado a un hospital local en condición crítica. John Sorrentino, el dueño de la fábrica que se ubica frente a la escuela, fue quien descubrió los cuerpos ensangrentados al interior del auto y quien llamó a la policía. Al principio yo pensé que se trataba de un ataque al azar, pero después cuando vi los otros cuerpos en la parte trasera del auto, inmediatamente corrí y llamé a la policía. La policía no confirmó si el adulto que fue llevado al hospital es el padre de los niños. Ya han dicho que tienen un sospechoso, pero no han dado más información. La violencia en el sur de Los Ángeles ha alcanzado cifras alarmantes en los últimos meses. Tan solo en agosto se han registrado 39 homicidios, la mayor cantidad en un mes desde hace ocho años. Me duele muchísimo porque yo los ayudaba a bajar del carro y los apoyaba que estaban formados, que se formaran para entrar. En Los Ángeles, Moisés González, Noticiero Estrella TV.